Mi nombre es África, he estado durante todos estos 14 años, me he dedicado a ser store manager en H&M y justo hace, en octubre, dije quiero cambiar, quiero hacer un cambio en mi vida. Hacía como 6 meses que había dejado H&M y digamos que todos los trabajos que me habían venido como de store manager no me terminaban de llenar y fue, siempre lo cuento, fue muy chocante, la noche de antes me pongo a buscar en internet el tema de recursos humanos, sí que es verdad que había estado buscando recursos humanos todo vía online y no sé por qué me viene un enlace de la universidad y pone pues rellena tus datos, por la mañana voy a recoger a mi padre y a las 9 en punto me llamas tú y me cuentas que empezaba ese mismo día, recuerdo que era, eso fue jueves por la noche viernes por la mañana, tú me estabas llamando a las 9 de la mañana, pues empezamos hoy, hoy, vale, yo estoy trabajando es imposible, bueno pues mañana yo, vale y fue lo que me encantó, dije bueno pues nada, el sábado me acerco me acerqué el sábado y me encantó, me encantó, me encantó ver el temario, no sé, creo que cuando entré a clase fue como esto es lo que yo estaba buscando y así fue y a partir de ahí la experiencia con el máster la verdad que ha sido muy enriquecedor, creo que es lo que estaba buscando durante esos 7 u 8 meses es que estuve como un poco perdida desde que salgo de H&M a ver dónde me quería dedicar y bueno, a fecha de hoy sigo diciendo que es una de las mejores decisiones y de hecho justo venía conduciendo pensando en eso, porque como es de las últimas clases estaba convencida de que creo que la inversión que he hecho de dinero ha sido buena, creo que esto me va a dar, bueno ya me ha abierto, actualmente estoy trabajando estoy trabajando para Omicat, responsable de recursos humanos, o sea, yo misma, o sea, ya ni prácticas directamente estoy metida ahí, sí que es verdad que no quitan mi bagaje que he tenido como responsable de equipos y yo creo que en esa parte pues la empresa ha confiado esta parte, ¿no? Lo recomiendo, yo tengo dos o tres personas que están por ahí que no sé qué hacer, como que se dedican a esto y yo de verdad que les digo que vengan aquí, que hablen con vosotros o que nos pregunten, ¿no? Y luego sobre todo me llevo de las personas que he conocido, ¿no? Me llevo muy grandes amigos, o sea, de verdad, eso es súper enriquecedor Hombre, cuando entré aquí era muy bebé, muy bebé, o sea, venía con... Venía con... Tengo que reconocer que venía de una multinacional en lo cual tampoco me estaba aportando mucho más de lo que yo venía pero sí que es verdad que luego conociendo a cada persona que ha estado cada viernes, cada sábado aportando sus experiencias, eso me ha visto verlo de otro punto de vista, me explico Claro, es una empresa que continuamente te está diciendo su manera de trabajar, su manera de trabajar Entonces, todas esas personas que han pasado en este viernes y sábado dando su experiencia me han dejado verlo desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, claro, mi amplitud o mi visión ha sido mucha más amplia y eso me lo llevo como experiencia, ¿no? Y sobre todo que era bebé, yo ahora creo que ya me he hecho adulta en Recursos Humanos No quita que sigo siendo principiante, pero tengo muy buenas sensaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!